Actores de Crazy 3 y está aquí con nosotros, gracias por venir Luis y cómo has estado? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Dile al público cómo estuvo tu experiencia con Crazy 3 y cuál fue tu papel en la serie? Bueno, mi papel es James Singer, es uno de los protagonistas de la serie y pues mi experiencia fue maravillosamente, realmente me gustó ser este personaje porque como que me llevó a otro nivel de mi actuación, pues nunca había hecho un tipo de personaje como este, fue lo que me interesó y lo hice. ¿Y qué fue tus momentos chistosos en la serie? Cuéntanos. Casi todo, la verdad me divertí bastante y casi todo fue divertido, casi todo me fascinó porque el personaje, cada episodio era diferente, hacía algo, una locura más grande que la otra. Tenemos alguna foto de Luis aquí para que los logos lo vean. Vamos a verlo. Entonces, cuéntanos de tu personaje en Crazy 3. Bueno, James Singer es uno de los tres que está aquí junto con mi compañero, Adrián, y otro jefe y Jackie. Y el personaje de James Singer es un poco diferente porque cada día su personaje es influenciable, ¿cómo se dice? Influenciable. Se influencia muy rápido por cualquier cosa que ve. O sea, ve algo en la televisión y se influencia por eso, por la televisión y todo el físico puede que esté influenciado por eso que vi una noche anterior. O sea, es un personaje muy divertido. Aquí tenemos en la pantalla, ahí vemos a Luis y a Adrián. Está también Emi y Felix Pérez Jr. Emi es una americana que no hablaba español y ella se aprendió el guión en español y hizo un buen trabajo en la serie Crazy 3. ¿Qué has hecho desde Crazy 3? He hecho varios cortomotrajes y este año ya hice como tres películas. Ya se van a estrenar, bueno, alguna ya se estrenaron. Y otra, la última la acabo de tener hecho más de hace como un mes y medio. ¿Qué piensas de hacer? Porque cuando se terminó la grabación de Crazy 3, para que ustedes sepan, había varios de los actores que querían hacer una serie basada nada más en los personajes de ustedes, ¿no? Y porque ustedes en sí fueron muy chistosos, es un grupo de ustedes, los agentes de la FBI y anteriormente estaba en la pantalla. Pero posiblemente va a haber una serie en que se basa nada más en ustedes, porque ya me lo han pedido muchas veces, consistentemente. Y esperemos que se haga, siempre y cuando todos estén disponibles. Todos se pueden en esta vida. Quiero darle las gracias a ustedes dos por estar aquí en el programa de Crazy 3. El lanzamiento, el lanzamiento va a ser el 28 de octubre, vamos a tener una red carpet el 26 de octubre, para que vean los primeros dos episodios. Y ustedes todos están invitados a ese lanzamiento, ese red carpet, el 26 de octubre aquí en Baja California. Gracias por ver el video.